¡Vamos a por él! ¡Vamos! 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 Parece que ya no hay más. Bowman, tenemos información sobre un depósito de camiones de Kohani Que coordina todos los envíos de la provincia Muy bien, es justo lo que necesitamos ¿De qué se trata? ¿Hay que echarle el cierre? No, si lo clausuramos, se limitarán a ponerlo en otro lugar Y seguiremos sin tener información sobre el resto de la trama La clave para desvelar la trama de contrabando de Kohani se encuentra en ese depósito Rutas, destinos, manifiestos de carga Nos tenemos que colar ahí y copiar sus archivos Con eso tendremos todo lo que necesitamos ¿Nos? Estoy con vosotros en espíritu, eso cuenta, ¿no? Tenemos información sobre un depósito que coordina el contrabando por tierra en Kohani Debéis infiltraros en él y conseguir los horarios y las rutas que siguen Tenemos información sobre un depósito que coordina el contrabando por tierra en Kohani Debéis infiltraros en él y conseguir los horarios y las rutas que siguen Nos estamos acercando al depósito Recordad que no queremos que Santa Blanca sepa que estamos en la zona Hay mucha seguridad Para dejar atrás a esos guardias tendremos que ser creativos Tenemos enemigos cerca Ese narco tiene una ametralladora Cerca del montón de neumáticos Los guardias dejan pasar a los vehículos sin inspeccionarlos Puede ser nuestra oportunidad Podemos volver a la carretera, hacernos con un vehículo y entrar en el depósito He visto camiones del cártel fuera del depósito Vamos allá No te muevas, te van a ver Vámonos Esperad, tenemos enemigos en la zona Un narco con su fusil Un narco con su fusil Dron en el aire Puedo ver a otro objetivo Y tres son multitud Cuidado, si haces un helicóptero al suelo Al lado del camión Veo uno del cartel con ametralladora Aquí hay un quinto objetivo Aparecen los horarios de tránsito y las rutas de contrabando de la provincia Esto es lo que buscábamos Estamos bien, todo bien Vamos a ver Vamos a ver Tenemos las fotos que necesitamos, vayámonos Yo sigo Vía libre, no hay señal de alarma Envío la información a Bowman Esto debería rellenar algunos huecos de la red de distribución de Coani Vamos a ver Vamos a ver Aquí Bowman, tengo otra misión para vosotros Desembucha La información del depósito de camiones ha resultado ser una mina de oro Fechas de entrega, rutas de convoyes, absolutamente todo Según el programa, otro convoye está a punto de salir Se trata de uno grande Hablo de más de 4 toneladas escondidas en los camiones Os paso la ubicación, haceos con ellas Vale, manos a la obra ¡Gracias!